Música ¿Cómo están? Buenos días Estamos cargando las cosas en el carro Ustedes han visto como va de full Que hagan muchas cosas aquí que habíamos dejado en Laredo Porque la vez que nos fuimos con los muchachos no había suficiente espacio para pasarlo Ustedes se acuerdan de ese problema que no pudimos pasar en el suburban y todo lo demás Y nos vinimos a buscar las cosas Yo creo que Víctor se va a quedar porque aquí no cabe Pero tratamos de tipo Tetris Guarda todas las cosas en el carro Las cosas ya están en el carro Hay unas cosas que, bueno, no hay nada afuera Y lo bueno es que ahora toca la parte más difícil que pasa por la frontera Y que no nos vayan a decir nada Yo espero que no nos digan nada Víctor sigue buscando cosas porque estoy cuidando el carro mientras tanto Y ya él viene ahorita a los buenos días Y nos vamos Volvimos, ya vamos saliendo ya a Monterrey Aquí todo lo que está aquí atrás pues Era lo que nos quedaba aquí, que lo teníamos guardado Y pues El arreglador de Tetris Va manejando hoy Buenos días, Brivary Buenos días, Brivary ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Me siento normal ¿Cómo le...? ¿Qué le digo que no? Sí, sí Llevamos a Monterrey ya De regreso Llevamos de regreso a casita A pasar la frontera nuevamente De regreso a mi casita Mi home Monterrey Ay, mira el focus como es Luis Tiene Jacob Tiene Jacob Cámbar Tiene Jacob pero le preguntamos porque la vez pasada y se van me dan el ticket de entrada y va a salir entonces yo me puedo bajar aquí este puede bajar aquí para caminar mira tu puede eso es obvio como tu te vas a bajar aquí el día que estoy viendo es que estamos llegando a los Estados Unidos y estamos otra vez sin ticket y sin marca ni nada mira la fila que hay ahí para entrar tú entras caminando pero voy a ver pila de gente la vaina es que por aquí uno no se puede parar no que vaina pues es que eso está mal como tú sales de un país y no te sellan nada loco mira tú el mierdero que nosotros tenemos aquí bueno pero ahora viene la de México esa es la vaina que ahora viene la de México pasamos como si nada mira papá mira y llevamos más cosas que la que llevábamos lo traíamos así de aquí mira eso pasamos bien el baúl y lo cerró es que también se veía como que chévere muy chévere el cinturón él sabía que era chévere iba a grabar un poquito pero no me dejaron era de tigre entonces este rapidito fue en Estados Unidos papá pasamos y aquí en México más yo pensé que nos iban a poner mucho lío por lo de las cosas porque el carro o sea yo no sé si ustedes si ustedes ven bien como va pero no se ve ni siquiera hacia atrás pero este ya me vas a mirar feo este entonces ya 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 pasamos dale gorra jefe para que una migración hago una izquierda muchas gracias papá yo estoy muy bien vamos para migración ahora y Gabriel va a tener que cruzar otra vez a los Estados Unidos para decir hey yo estoy saliendo yo necesito que me den el tiquecito que es por eso porque venimos en carro pero a a a a un amigo mío que cruzó caminando le dieron el tiquecito ahora yo voy a entrar otra vez a los Estados Unidos a que le den ay pero mira que línea papá pero como quiera yo no creo que llegue en este momento porque ahora hay que hablar mire se como va con Chicago dice Chicago? si Chicago y Illinois papá y ahora es el semáforo y aquí en Chicago y aquí en Chicago dando la vuelta ahí papá no tengo nada estamos aquí queremos obtener el FMM dime tú entiendes algo de lo que acaba de suceder jajaja jajaja eso tú te entrate ahí a buscar lo que tú quieres para saber que lo necesito o tú piensas abrir cuenta de Banco en México pero es que yo necesito esto para salir de México papá yo necesito este papel para salir de México porque donde me van a decir ay tu entrate por donde? por tierra y tu papel ayer que te hiciste cuando veníamos papá pero es que yo ayer no fui para Venezuela yo fui para Estados Unidos ¿me entiendes? bueno este papel fue el que yo bote cuando iba para las regas yo bote este papel y tuve que pagar no se cuantos pesos porque tenía que sacar para yo para yo para salir del país quiero hacer pipilo y yo también esa la fila para entrar a los Estados Unidos mira bueno no está bueno ya ahora como que mejoró un poco mira ese como va con la cama arriba nos acaban de llamar chicos en 3 kilómetros take the exit toward Carretera Saltillo Monterey Carretera Federal 40 nos acaban cual? para la derecha o para la izquierda no me dijo para la derecha wey nos acaban de llamar que van a ponernos el internet de 200 megabytes la vida es diferente en 200 megabytes yo quiero hacer un review viviendo en 200 megabytes con 200 megabytes oh my god ay dios mio que felicidad bueno chicos ya llegamos ahora están poniendo el internet ahora mismo de 200 megabytes y vamos a comenzar a bajar todo el carro lo más rápido posible porque tengo que regresar el carro vamos a darle Gabriel Gabriel y bueno yo voy a ver nos vamos a hacer vamos a hacer otra vez estés muy bien es tengo que ver antes estés antes uno te yo no ¡Gracias! ¡No!